de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia, según indica la orden de arresto emitida en contra de los siete arrestados por la PEPC, tras poner en marcha la operación Camaleón. En tanto, el abogado de Gómez reveló que supuestamente el órgano investigador busca un software de espionaje que alegadamente se encuentra en una caja roja. Tenemos cobertura en equipo. Iniciamos con nuestra compañera Aris Beltré. Está en vivo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas noches, Aris. Gracias, Ine. Buenas noches. Continuamos aquí dando cobertura a este caso de Transcorlatán y les cuento que hace aproximadamente unos 15 minutos que fue retornado a la cárcel que funciona aquí en esta sede judicial, Jochi Gómez, luego de que más temprano pues fuera trasladado nuevamente a la Procuraduría General de la República para ser interrogado por miembros de la PEPC luego de su detención en el día de ayer cuando éste acudiera a una cita que fue pautado, vuelvo y repito, por los miembros de la PEPC. Hay que decir que al ser trasladado aquí al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y ser abordado por una servidora pues rehusó ofrecer declaraciones sobre este segundo interrogatorio. Sus abogados en la Procuraduría General de la República indicaron que este interrogatorio contra su defendido pues continuará mañana a partir de las 10 de la mañana. También decir que aquí los abogados, tanto Laura Costa como Carlos Balcácer, en varias ocasiones pues se presentaron aquí a esta sede judicial donde informaron que sus dos clientes, tanto Hugo Veras como Jochi Gómez, se encuentran de buen ánimo en la carcelita y aseguran que están a la espera, por supuesto, de que mañana hasta las 9 de la noche que tiene el Ministerio Público para depositar la solicitud de medida de coerción en su contra, conocer cuáles son las imputaciones. Escuchemos sus declaraciones. Al menor lo apuntaron con un arma, a el menor y a su mamá, y la mamá dijo es un niño y se armó como un... se alteró la situación por eso, pero entró un fiscal y calmó las aguas. Se llevaron unos cuantos relojes preciosos, no entendemos cuál es el fin, vehículos de su propiedad, vehículos blindados. Parece que hay un tonto en la Procuraduría que no es ni Jenny ni Wilson. Hay un tonto ahí allá que ha introducido el tema que cuando fueron a llanar el apartamento buscando una caja roja, ellos entienden que él tiene apegasos. Siempre hay un idiota en el medio. Siempre. Y salió el idiota a preguntar por eso en el llanamiento. Ni Jenny sabe eso, que sí que es idiota en el Ministerio Popular. Pero además, no soy un papá que apoya ilegalidades, ni siquiera de mis hijos. Soy un papá responsable. Sabemos lo que hay, ¿verdad? Pero por el momento, de manera oficial, no hay absolutamente nada notificado a las partes. Según la orden de arresto a la que Noticias SNN tuvo acceso, pues Hugo Veras indica el Ministerio Público en esa orden de arresto y en la sede, que es la atención permanente, y la coordinadora del juzgado de la instrucción indica en esa orden de allanamiento que Hugo Veras es el coautor y adjudicó fraudulento los contratos millonarios de la empresa sin las capacidades técnicas. En tanto, indica además que Jochi Gómez es el principal beneficiario económico del esquema corrupto en el caso de Transcorlatán, que por supuesto, Ginette, nosotros vamos a hacer contacto con ustedes nuevamente para informarle todos los detalles que también están ampliados en nuestro periódico digital Noticias SNN.com, pero repetimos que el Ministerio Público tiene hasta las 9 de la noche de mañana viernes para depositar aquí ante la Oficina de Atención Permanente la solicitud de medida de coerción en contra de los siete imputados que fueron arrestados en el día de ayer y repetimos que Carlos Valcácer informó que el interrogatorio contra Jochi Gómez continuará mañana viernes a las 10 de la mañana en la Procuraduría General de la República. Eso es lo que tengo. Paso contigo a los estudios. Aris, gracias por esa información en vivo desde el Palacio de Justicia. En tanto, Samuel Vaquero, uno de los detenidos y que fuera director de tecnología y comunicaciones del Intran defendió en mayo del pasado año en el programa El Informe con Alicia Ortega el contrato otorgado a Transcor Latam. Veamos lo que dijo en esa ocasión. El cambio de todos los reguladores semafóricos, el cambio de los cuerpos semafóricos, las instalaciones de las cámaras de detección de tráfico, la instalación de la red de comunicaciones de los equipos y también cámaras de video para ayudar a las intersecciones porque la detección de tráfico no te da video pero muchas veces tú puedes estar mandando un plan de tráfico a una intersección y tú no estás viendo que hay un DGC en la esquina. Vaquero fue detenido la noche de este miércoles.